La buena salud sexual es la parte que corresponde a la sexualidad dentro de un contexto de salud general. El paciente sano tiene buena salud sexual y no se puede tener salud sexual buena si el cuerpo en general no lo está. La salud sexual se puede afectar por muchos factores, pero quisiera añadir que hay factores que están fuera de nuestro control. Entonces, eso requiere la ayuda médica fijándose en el área sexual. Pero en general, en personas, digamos, de una salud normal, tenemos que propender por mejorar esa salud general y eso se va a traducir en salud sexual buena. Bueno, ¿qué es una salud general buena? Ejercicio diario. Dietas en las cuales los elementos vegetales sean los primordiales. Frutas, verduras, legumbres. Disminuir la cantidad de comida de origen animal. No suprimirla porque es necesaria y buena, pero sí disminuirla. Disminuir la proteína animal, disminuir huevos, leche, queso. No suprimirlos porque son muy buenos y son necesarios también para una buena salud. Es importante también no consumir elementos que son malos. ¿Cuáles son los elementos malos? El alcohol. El alcohol en exceso no solo daña nuestra salud general, sino que ataca directamente la salud sexual. ¿Cómo? El alcohol daña el hígado y por el hígado pasa en las hormonas sexuales. La persona al estar con su hígado dañado va perdiendo el deseo y va perdiendo también la erección y entonces va a tener unas relaciones sexuales malas. Muchas drogas. La marihuana y la cocaína estimulan al principio la parte sexual, pero a la larga la daña. La cocaína produce totalmente una impotencia física y también una pérdida completa del deseo. Y la marihuana provoca atrofia testicular, haciendo que la hormona masculina no se produzca más. La heroína desde luego quita totalmente el deseo sexual y los heroinómanos ni siquiera intentan tener relaciones sexuales. ¿Cómo se ve? Esto es un, digamos, una unión, es un complejo con el cuerpo en general. Es realmente fácil de detectar el problema. Cuando uno mismo nota que está perdiendo lo que llamamos físico, o sea, cuando nos cansamos fácilmente al subir escaleras, cuando al caminar nos cansamos, algo está mal. Cuando empezamos a perder deseo de la relación, algo está mal. Cuando las elecciones no están bien, algo está mal. Y tenemos que ver las cosas básicas que mencionaba antes. Estoy haciendo buena cantidad de ejercicio, mi dieta es adecuada, estoy tomando demasiado alcohol, estoy fumando. El cigarrillo daña directamente las arterias y por eso provoca infarto cardíaco e impotencia física, o sea, falta de elección. Algunas otras cosas que yo esté descuidando en mi vida diaria, en la parte del estrés, en la... Tengo mucha ansiedad, angustia por problemas. Tratar de uno de solucionar y llevar una vida buena, eso se va a traducir en una mejoría en la parte sexual. La salud sexual se recupera en dos formas. Lo que el paciente debe hacer, que es lo que mencionábamos, una buena dieta, no consumir alimentos malos y ni drogas que le afecten, ni alcohol, ni cigarrillo. Y si eso no es suficiente, acudir donde el médico, porque quiere decir que algo más está fallando en su cuerpo. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, la tiroides. Cuando está muy baja, hace que la parte sexual no funcione bien. Por ejemplo, el colesterol, cuando está muy alto, provoca lo mismo. Por ejemplo, sus hormonas sexuales. Hay que hacer un recuento de su testosterona para ver si es que está muy disminuida y puede necesitar la ayuda. En fin, después de hacer lo que uno puede hacer, acudir donde la persona que lo puede ayudar.